El mundo de la economía social y solidaria 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 En realidad a mí me dedico más a las artes, a las artes plásticas Pero como medio de solvencia económica pronta Fue la fabricación de chocolate ¿Se pueden relacionar las artes plásticas con la chocolatería? Ah, claro, porque para todo hay creatividad A mi parte de todo esto, de tener conocimiento acerca de las artes Me ha llevado a crear nuevos productos Que están saliendo al mercado, innovadores Y además también cuentan la imagen, la forma en que los formes Son como tus pequeñas obras, cada uno de ellos ¿Cómo iniciaste? Bien, yo inicié tomando un curso específicamente de lo que es el bombón Posteriormente yo empecé a desarrollar otros productos Pero el origen de la venta fue de puerta en puerta De casa en casa con mis vecinos ofreciendo mi producto Fue algo difícil porque muchos no conocían la calidad del mismo Entonces, algunos te abrían o te contestaban por la ventana Otros pues ni de plano ni tal Y al probarlos Los que ya me empezaron a comprar Empezaron a correr la voz de que es un producto de calidad Pero mi inicio fue tocando puertas Vendiendo en pequeñas tiendas, conocidos, familiares Hasta poder desarrollarlo aquí en el movimiento de la resistencia El tratar de ver la forma de sacar algo de ganancia para la familia Pues me había la necesidad de venderlo aquí en el sindicato y en las marchas ¿Recuerdas en qué movilización te aventaste a vender los chocolates? Sí, yo recuerdo que fue en una... Bueno, mi departamento es de operación, redes de distribución, sección quejas Y nosotros teníamos una lona bastante grande, una lona blanca Que abarraba, de hecho nos tapábamos con ella Los 50, 70 compañeros que acudíamos a las marchas Si no es que más Fue donde yo decidí llevar mi bote, ¿no? Un pequeño topper con mi producto y empezar a ofrecer Fue... Hay unas experiencias muy gratas, otras difíciles Recuerdo que en esa ocasión por el calor Pues yo no había contemplado la temperatura Y el chocolate se empezó a derretir, ¿no? Entonces el tratar de ver que pudiese ser una venta Pues fue algo traumante Pero afortunadamente con el compañerismo Y la solidaridad de los compañeros Se pudo vender el producto Entonces detecté que tenía que crear mecanismos Para poder venderlo en las marchas Y a ciertas temperaturas Otro de los recuerdos que yo tengo fue en San Lázaro En una marcha de aquí, del sindicato a San Lázaro Pues ya mi chocolate ya iba totalmente derretido, ¿no? Sí era triste verlo ahí Porque... Pues es un esfuerzo Ya que todo esto es fabricado Este... Uno por uno Es de una forma artesanal Y en casa, ¿no? Así es ¿Y qué mecanismo encontraste para mantener El producto en adecuadas condiciones? Ah, bueno, pues... Iré algunas Lo primero que hice fue la refrigeración Me dio resultado, pero por poco tiempo Entonces tuve que forrar mi topper Y... Meterlo de plano un día antes al congelador Y... Con la zozobra de que pudiera afectar el producto Afortunadamente no se logró Y este fue otro de los pasos importantes que di, ¿no? El poderlo... Mantenerlo frío Y que me aguantara las 3, 6 horas de marcha O los mítines que hacíamos ¿Se acaban rápido los chocolates en una marcha? Sí Eh... Se acaba más en la cohesión cuando llegamos al punto, ¿no? Como que ya los compañeros quieren restablecer O agarrar energía Y se venden Pero sobre la marcha También hay compañeros que... Que... Que me van pidiendo Yo creo que es una buena venta En cada movimiento que... Que hicimos Tu circunstancia A diferencia de otros compañeros Que han estado en este programa Es diferente Porque tú perteneces a la... A la resistencia Correcto ¿Cuál es la vivencia más difícil Que te tocó vivir Aparte de... 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 Dedicarte a la venta de chocolate Siendo parte de la resistencia Eh... Yo creo... Fue el... El... Aceptar o vencer ciertos temores, ¿no? Eh... Pasan muchas cosas en tu mente, en la cual si no estás capacitado, pues te dejas vencer por depresiones, por problemas familiares, ¿no? Aunque mi familia siempre ha estado conmigo y ha sido muy solidaria, sobre todo mi esposa, mis hijos han entendido bien la problemática, la vez es no tener la venta, ¿no? Yo creo que lo más impactante fue en una de mis primeras ventas aquí en el auditorio, en una asamblea de jubilados, donde yo había recorrido totalmente la parte de abajo sin vender ninguno de mis chocolates, subo a visitar a los compañeros y uno de ellos me da una moneda de 10 pesos, ¿no? O sea, yo no sabía si quería comprarme o me la estaba dando, entonces yo le dije, pues toma un chocolate. Y él me dijo que no, que era para mí, que era una aportación solidaria para el apoyo económico de mi familia, ¿no? Para mí fue algo muy difícil, la verdad, no el poder aceptar lo que me ofrecía el compañero, él invitó a otro a que me diera otra moneda, ¿no? Yo lo que hice fue, este, pues apretarla con mi mano, la verdad, no pude hablar, porque siempre he estado acostumbrado a ganarme el dinero, ¿no? Con mi trabajo, y para mí no fue una ofensa, sino fue algo en lo cual yo nunca me había visto envuelto. El que alguien te obsequiara una moneda y, este, invitar a otro compañero a hacer lo mismo, no, yo no pude, la verdad, se me hizo un nudo en la garganta, me senté en las escaleras, porque no había vendido yo nada, entonces eso para mí fue algo muy difícil de superar. Otro compañero amablemente me dice, pues, ¿qué te pasa? O sea, yo no podía hablar, le pude explicar mi situación, del por qué me costaba trabajo aceptar esa moneda, ¿no? Porque, aunque no fue denigrante, no podía asimilarlo, ¿no? Yo siempre estuve acostumbrado a vender, a trabajar para ganarme ese dinero, y fue de las cosas, yo creo, más difíciles. Entonces, ya con el tiempo pude aceptarlo, hay compañeros de forma solidaria que nos han brindado el apoyo, y, este, pero fue una etapa muy difícil de superar. Yo creo que la recuerdo y me siento esa emoción, ¿no?, de ver el apoyo de ese compañero, ¿no? Porque nunca lo vi yo por un interés, o sea, fue trabajo por dinero, ¿no? No hablamos de esa solidaridad que debe de existir, ¿no? Exactamente. Y, por otro lado, ¿cuál es la vivencia que más alegría te ha traído? La alegría que me ha traído el estar en la resistencia, pues, yo creo, ante todo, es que tengo la fortuna de conocer a muchos de mis compañeros. Muchos que hemos estado en marchas, otros compañeros que igual se ganan, este, el sustento trabajando, vendiendo, y otros que no acuden regularmente, pero nos hemos visto en algún momento. Ese es el placer más importante para mí, porque el saber que alguien te conoce a través de tu esfuerzo, eso para mí es sensacional, ¿no? A mí he sido una persona siempre muy sociable, y me agrada tener este, este, este tipo de compañeros, ¿no? Que donde nos veamos, nos apoyemos, hemos compartido el alimento muchas veces en plantones, en, en, en las guardias, en las marchas, y eso para mí es sensacional, ¿no? Eso es, yo creo que es una vivencia que, que va a perdurar, va a perdurar toda mi vida, ¿no? Bien, para la realización de los chocolates, que en estos momentos estamos viendo en pantalla, y seguramente todos los compañeros que ya han saboreado estos productos, hechos con manos esmeitas, o por manos esmeitas, pues, podrán ustedes observar que son los bombones, que nos comentaba el compañero, que están cubiertos por una capa de chocolate, y además tiene otro, otro producto. Chocomenta. Chocomenta. Así es. ¿Hay alguna razón especial por la que le hayas echado chocomenta? Bueno, a mí es parte de mi, de un sabor que, que a mí me agrada, ¿no? Lo intenté, este, y resultó, el chocolate con menta es muy, muy delicioso. Anteriormente, el primer producto que yo realicé con el bombón fue con nuez. Entonces, desafortunadamente lo tuve que hacer a un lado por cuestiones económicas, la nuez es bastante cara, entonces el meterlo en un producto económico, en lugar de traerme un beneficio, pues, salía muy, muy a la par, ¿no? Entonces, tuve que descartarlo, y de con chocomenta, y de con chispas de chocolate, y actualmente le pongo arándano, y arándano con chile también. Oye, explícanos, ¿cómo es el proceso de realizar estos bombones cubiertos de chocolate? Bien, antes que nada, el chocolate es un producto que ya viene, de cierta forma, ya como trabajado, ¿no? Para que yo lo pueda utilizar en, en, en mi producto, ya que el chocolate puro, que viene de la semilla del cacao, pues, es demasiado amargo. Entonces, lleva un proceso más difícil, que me complica a mí la elaboración de mis productos. Entonces, este producto es, se debe de derretir en baño María, posteriormente, lo vacías en un refactario, y sobre él trabajas, ¿no? Echas el producto que vas a realizar, en este caso el bombón, lo depositas en, en la hoja de encerado, y, y echas lo que es la, la, el adorno, ¿no? O lo extra que le puedas echar, ¿no? Por lo regular es el mismo proceso en, en todos los productos que realizo, ¿no? Entonces, es 100% casero, o sea, no hay una maquinaria que, que intervenga en la elaboración del producto. Ahora, ¿estos chocolates los haces tú solos? ¿Tú solo? Sí, eh, este producto siempre lo he realizado desde la compra, realización y venta. Eh, afortunadamente, tengo mis dos hijos, que están muy metidos en el estudio. Entonces, parte de, eh, mi concepto es realizar cada quien sus cosas, yo las mías, eh, que sean dedicados a lo que les corresponde en estos momentos, que es su escuela. Y, afortunadamente, eso me ha dado muy buenos resultados. Tengo un hijo que salió de la Facultad de Ciencias Políticas, está interesado en la cuestión cinematográfica, y el otro está en la prepa, entonces, pues, requieren ahorita de atención a sus estudios, por eso no los involucro tanto. Mi esposa es la que, en ocasiones, sí me apoya cuando hay demasiado trabajo, para el relleno, sobre todo, que es lo que lleva más tiempo. ¿Qué otros ingredientes has utilizado? Eh, en el bombón he utilizado la nuez, como lo decía, tengo ahorita el chocomenta, chispas de chocolate, arándano, y el último que ingresé es el de arándano con chile. Eh, eh, lo trabajé con coco también. La cuestión de la ciruela con la nuez, es un producto que no necesita más, ¿no? De hecho, ya algunas personas le llaman chocolate gourmet. Es una imagen que yo quiero ir ya, este, cimentando. La cuestión del arándano, este, pues, realmente es un enjambre, de arándano con chocolate, arándano con chile y chocolate. Este, trabajo los cereales, lo que es el maíz inflado, cubierto con chocolate, el cereal, este, y algunos, ah, la galleta, que es, es un éxito, la galleta va rellena de dulce de leche, cubierta con chocolate. Muy bien, pues, fíjense que estamos viendo las, las imágenes, y desde ahorita a mí ya se me antojó, sobre todo, la, la galleta con arándano, que alguna vez, eh, 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 provee, aquí en el Tianguis de Comercio Justo y Solidario, que es propiamente donde más he consumido el chocolate que hace mi compañero, es exquisito, déjenme decirles, pero además, eh, como bien él ha comentado, no, no nada más está el bolvón cubierto con chocolate, sino que ya está la, la galleta, está el, eh, eh, los, ¿cómo dicen los conflays? Los enjambres con cereal, o cereal, que ya está cubierto, y que estamos viendo ustedes, ustedes lo están viendo en la, en la pantalla, son productos exquisitos, y bueno, pues, vamos a volver con mi compañero en unos momentos, después de una breve pausa musical, nuestro compañero Jaime Vargas Contreras, eh, chocolate regente. Regente. Muchas gracias, regamos. Mi jefa, Isa bien rico, la vecina, sabe coser ropa y arreglarla, Don Carlitos, le hace a la plomería, ¿qué? ¿A poco no podemos hacer un negocio con todo eso? Mira mi Mau, no estamos acostumbrados a ser solidarios entre nosotros, pero si tejiéramos redes, todos unidos, otra cosa nos pasaría. Se divierte con nosotros la vida. Se divierte con nosotros la vida. No hay descanso, compadre, la vida es una triste batalla. Dura es la pelea, nunca tires la toalla, demuestra tu coraje, enseña tu poder, y en cada combate no te dejes vencer. La vida es una triste batalla. Dura es la pelea, nunca tires la toalla, demuestra tu coraje, enseña tu poder, y en cada combate no te dejes vencer. Si fuera fácil, nadie se quejara, no hubiera suicidios, nadie se matara, enseña la cara, no importa el problema, tu cuenta la historia, yo le pongo el tema. ¿Por qué se sufre tanto? ¿Es el dilema? ¿O es parte del destino? ¿O culpa del sistema? Decenas de batallas, peleas, murallas, no solucionas nada si el problema lo callas. Batallas legales, enemigos, rivales, las más complicadas, son emocionales, las peores de todas, son sentimentales. La miseria es sufrimiento, sol inseparable es cuando truena, llueve, que pague el que debe, si no el problema solito se concede. El elefante corre cuando ve al ratón, pudiéndolo aplastar con un simple pisotón. La vida es una triste batalla. Dura es la pelea, nunca tires la toalla, demuestra tu coraje, enseña tu poder, y en cada combate no te dejes vencer. La vida es una triste batalla. Dura es la pelea, nunca tires la toalla, demuestra tu coraje, enseña tu poder, y en cada combate no te dejes vencer. Existen personas débiles de la mente, que en su primer caída se vuelven demente. En esta vida, de todo he visto, después de una derrota se tiran al pisto. Es triste ver, una vida destruida, correrle al problema, su única salida, común respuesta. Vi un perdedor, por eso no están a mi alrededor. Listo me encuentro, estoy preparado, la experiencia es de la vida, me han entrenado, a los golpes duros, me estoy acostumbrando a cicatrices, se me están acumulando, este contrincante no conoce la derrota, si la lona visito, listo para la otra, en cada salto, entrego lo que tengo, amarro bien los guantes, listo a lo que vengo. La vida es una triste batalla. Tú eres la pelea, nunca tires la toalla, demuestra tu coraje, enseña tu poder, y en cada combate no te dejes vencer. La vida es una triste batalla. Tú eres la pelea, nunca tires la toalla, demuestra tu coraje, enseña tu poder, y en cada combate no te dejes vencer. Imagínate un mundo sin problemas, no existe mi amigo, todos tenemos penas. Hay días oscuros, fríos sin calor, otros amargos largos, lentos sin sabor, pero al final del túnel existe una luz, la batalla de la vida es la eterna cruz. Me rehuso a tirar la toalla, no me importa que tan fuerte sea la batalla, no descaso hasta ser dueño de esa medalla. Si falla la tirada, la cambio de volada, la derrota se del triunfo, una cosa amada. Los problemas nacieron para enfrentarlos, como los gigantes crecieron para tumbarlos. Es el destino, no hay forma de evitarlo, sea bueno o malo, hay que enfrentarlo el poco tiempo que vivimos, hay que disfrutarlo. La vida es una triste batalla. Tú eres la pelea, nunca tires la toalla, demuestra tu coraje, enseña tu poder, y en cada combate no te dejes vencer. La vida es una triste batalla. Tú eres la pelea, nunca tires la toalla, demuestra tu coraje, enseña tu poder, y en cada combate no te dejes vencer. La vida es una triste batalla. Mi jefa, quizá bien rico. La vecina, sabe coser ropa y arreglarla. Don Carlitos, le hace a la plomería. ¿Qué? ¿A poco no podemos hacer un negocio con todo eso? Mira mi Mau, no estamos acostumbrados a ser solidarios entre nosotros, pero si tejiéramos redes, todos unidos, otra cosa nos pasaría. Y bien compañeros, pues regresamos a este su espacio de Tejiendo Redes, en donde pues tenemos en estos momentos a nuestro compañero Jaime Vargas Contreras como invitado especial, y que además emprende esta firma de Chocolates, Chocolates Regente, que creció en la resistencia, creció en la resistencia y va madurando en la resistencia. Pero antes que nada, antes de continuar con esta conversación, quiero decirles que acabamos de escuchar la canción Quinto Sol, ¿La toalla? Sí, La toalla de Quinto Sol. De Quinto Sol. ¿Qué significa para ti esta canción? Bueno, esta canción yo la escuché como un año después del golpe que nos dieron, y empecé a analizarla y fue parte de mí, ¿no? Y de hecho este grupo es una parte importante porque me inyectaba mucha energía. Yo creo que estábamos pasando por una etapa difícil, en la cual pues no queríamos saber nada del gobierno, todo era en contra, por la forma en que actuó, ¿no? Y la afectación que tiene en la resistencia, en los compañeros como en mí mismo, pues andábamos con la toalla tirada, ¿no? Sí. Entonces pues yo empecé a escuchar ciertas canciones de este grupo, que es un grupo, al parecer fueron indocumentados, y tienen una cuestión izquierdista bastante fuerte, sobre todo en los temas, pues no tanto de política, sino en las vivencias del mexicano, que pasa por circunstancias difíciles. Entonces estas canciones para mí fueron una inyección total de positivismo, de reflexión, de lucha, y se ha convertido en uno de mis grupos favoritos, ¿no? ¿Escuchas esta música mientras haces tus chocolates? Ah, sí, claro. Escucho esta... Yo soy de un género universal, pero crecí con el rock, ¿no? Con el rock subterráneo que le llamaban, lo que era el tri, era... Este... Bueno, de los grupos actuales, era Blues Boy, estaba Tex Tex, Botellita de Jerez, y algunas bandas más, ¿no? Y fui desarrollando ese gusto por la música, hasta que, pues te das cuenta que también no todo es el rock, ¿no? Que tienes que conocer otros géneros, y hasta ahora ya bailo, ¿no? Que antes era como penado, ¿no? No se lleva el metal, ni el rock, con la cumbia, ni la salsa, ¿no? Ya es un... Me volví muy universal, esto... La esencia ya se quedó en mis hijos, en la cuestión del rock, y ahí vamos, ¿no? Este género me gusta mucho. Pero antes estabas dedicado a un solo estilo de música. Ah, claro, sí. Era rock. Nada más. Sí, nada más. Y ahora ya la cumbia, además, para ya... Como parte de tu universalización musical. Claro, ¿no? Porque, pues, dejabas, este... De bailar, y los ganones eran otros, ¿no? Tenías que aprender de ley. No toda era la greña, que ahora, pues, ya me falta. Yo creo porque me la dejé larga mucho tiempo. Y este... Pero tenías que aprender, que tienes que socializar, que la música no crea una personalidad, ¿no? Directa. Tienes que ser universal en todos los géneros y en todos los aspectos. Saliéndonos un poquito del tema que nos acontece ahora, que es la chocolatería. En tu opinión, ¿quién es el mayor exponente del rock en México? Bueno, a mí... Yo creo, como guitarrista, fue Javier Batis, ¿no? De hecho, pues, fue... Le di unas clases a Carlos Santana. Pero yo creo que en ese entonces, cuando surgieron esos grupos, era de mis preferidos, sino que sigue siendo de mis preferidos. Posteriormente, pues, salieron varias bandas, ¿no? Está el Tri, que antes era Tri Soul Selman May. Y... Y... Ha cambiado su estilo, ¿no? Y esto ya va quedando también en un pasado diferente. Es poco... Pocas las bandas que... Que se han mantenido con ese estilo, ¿no? De hecho, hay un... Este... Un cantante que es Charlie Montana, que yo lo pongo, y a mis hijos lo detestan, ¿no? Pero, pues, fue un pionero también en la banda subterránea, ¿no? Como Blues Boy, este... Y algunos... Había algunas bandas más, ¿no? De punk, que también había uno que se llamaba Cagada de Perro, pero era... Vaciadísimo, ¿no? Esa banda. Y, este... Pues ya ves que se vino al género ochentero, que ya trajeron otras bandas, este... Con mayor auge, ¿no? Que muchos tuvimos... Y seguimos escuchando, pero de ese entonces fue Batis. Batis, uno de los pioneros, su... Su hermana, La Baby. Este... Por lógica, Santana. Y bandas... Eh... Extranjeras, que también, este... Fueron importantes, ¿no? Pues hay muchas. Led Zeppelin, Black Sabbath, Scorpion, ACDC, Infinidad. Excelente. Muy bien, compañeros, pues vamos a regresar con el tema de la chocolatería. Iniciaste con los chocolates, el bombón, cubierto por chocolate y algunos otros productos, entre ellos la nuez. Y después fuiste ideando nuevos productos, sin embargo, no te quedaste en una sola marca. Ahorita ya estás brincando a otro... a otro experimento que se llama... ¿Cómo se llama? Regente. Regente. Chocolate regente. ¿Y qué es el chocolate regente? ¿Qué diferencia hay entre el chocolate regente y el chocolate que ofreciste hace siete años? Bien, pues a través de este recorrido de experimentar, de vender, me percaté por las opiniones de la gente, de mis compradores, que de hecho era un producto gourmet, le llaman ellos. Entonces, empecé a hacer... a cuestionarme del por qué. Y todos llegaban al punto de que era por la calidad que se maneja en el producto. O sea, aunque tiene... es a la venta de todo tipo de gente, pues nació la resistencia, ¿no? Pero yo creo que ya es necesario darle un poquito de todo ese esfuerzo que se merece, que tenga una recompensa, ¿no? El chocolate gourmet este... pues es un producto de alta calidad, ¿no? Aquí, como bien lo dice el producto o la marca que acaba de ser creada afortunadamente también con unos compañeros que tuvimos la oportunidad de tomar un curso de economías cooperativismo, de cooperativismo, creamos un gran equipo. Está la compañera Celia, Etelberto, Ulises, el compañero, este... ahorita recuerdo su nombre. Este... pero creamos dentro de ese concepto este... pudimos analizar bien la cuestión de la calidad del producto, los ingredientes, peso, con un estudio de mercado que nos lleva a la conclusión de que el nombre merece tener ese nombre. Te voy a dar la definición de regente según lo que yo pude leer. Regente es una persona que toma el cargo cuando en este... entonces el monarca está incapacitado para tomar decisiones importantes, ya sea por enfermedad o por lo que tú quieras, ¿no? Ella no se siente con la capacidad de poder regir o seguir mandando. Entonces dice que puede ser un heredero o su hijo con sangre nueva que traiga y aporte esas ideas. Entonces a mí me vino a la mente eso, o sea, si ya hay un presidente que es un chocolate, ¿no? y unas galletas que es emperador, ¿por qué no un chocolate regente? Y lo empleo yo en la cuestión de que es un producto nuevo, joven, ante la incapacidad de esos productos que están en el mercado para este... pues es que yo yo he detectado que ya no dan más, ¿no? O sea, como que ya llegaron a ese límite de que ya está el producto y ahí se queda y quién sabe si vaya en decadencia. Entonces parte de mi concepto es eso, el manejarlo de esta forma, regente, un producto nuevo, joven, que va a tomar fuerza en el mercado primeramente Dios e ir desbancando ese tipo de cuestiones de los monarcas incapacitados a tomar decisiones o a seguir en el mercado. Muy bien, compañero, regente, entonces, es un chocolate gourmet, ¿qué diferencia hay entre un chocolate normal y un chocolate gourmet a grosso modo? Pues se maneja en la cuestión de la calidad, o sea, el chocolate artesanal pues se dice que es desde el inicio a final del producto, ¿no? De la elaboración del producto. Aquí la cuestión del chocolate gourmet es que tienes que crear y dar al cliente imagen, texturas, olor, sabor y sobre todo la calidad. Es un chocolate gourmet que incrementa un poco el costo porque estás cuidando todos esos detalles. no es como yo lo hacía, ¿no? El artesanal de alguna forma pues yo lo vendía en todas partes, en mi bote, en canastas, en arreglos. El chocolate gourmet ya debe de llevar también una imagen, cierta presencia y sobre todo cuidando siempre la calidad y el sabor. La innovación de productos también diferentes con ingredientes nuevos. Y esto, por supuesto, implica un salto en la producción. Es decir, ya no utilizas el mismo método que utilizabas con los primeros productos sino que ahora quizá necesites maquinaria, necesites una mayor fuerza de trabajo. ¿Qué piensas que vas a necesitar utilizar para llevar a cabo este emprendimiento regente? Bien, sí, definitivamente tengo que contar con un área de trabajo más amplia que reúna pues todas las cualidades que debe tener un negocio donde pueda meter un equipo y a una máquina que me ayude donde pueda haber quizás unos cuatro personas en apoyo de la elaboración, un centro de refrigeración y sobre todo uno de almacenaje. Esto es para economizar tiempos. Se pierde mucho tiempo en la elaboración personal o artesanal. Una máquina sería de gran apoyo el local y sobre todo que la idea de regente es tener una opción de venta ahí mismo. O sea, fabricación, exhibición y venta. Y pues pensando en un futuro tratar de poner ya unas pequeñas sucursales de regente y digo pues esto sería cuestión también de platicarlo porque fue un proyecto que yo en una asamblea lo brindé al mexicano de electricistas. Yo creo que el producto ya está más que comprobado que es de calidad y también sería un buen proyecto para la cooperativa. La cooperativa está entonces contemplado que sea parte de la... Yo lo expuse no he tenido la forma de... o el contacto o el tiempo para podernos sentar y platicarlo pero compañeros que estuvieron conmigo en el equipo de la formación de esta nueva imagen del chocolate son también compañeros del ESME en resistencia. Entonces ellos están involucrados en la cuestión de la organización del cooperativismo y yo creo que vamos a darnos un tiempo para platicarlo si es prudente si es accesible o si es un buen proyecto para llevarlo a cabo o si no de cualquier forma regente no se para seguirán en el mismo camino. Bien te he visto aquí en el Tianguis de Comercio Justo y Solidario que es una puerta bastante importante para que puedas ofrecer los productos sin embargo ¿en qué otros lugares aparte de las movilizaciones también en qué otros lugares has ofrecido tus productos? Bien esto del comercio justo y solidario te da la oportunidad de brindar y formar lazos tejer redes para los productores claro aquí me he encontrado con personas muy gratas que también están en este movimiento del comercio justo y solidario en el cual pues hemos creado ese tipo de enlaces para las ventas en otros eventos por decirlo así yo ya tengo una invitación en lo que es la delegación Azcapotzalco me hicieron una en Tlalpan otros compañeros que se mueven también en este tipo de eventos pues nos hemos hecho constantemente las invitaciones pero aparte de todo lo más importante es que en el ESME existe un tianguis de comercio justo y solidario ¿no? entonces eso nos ha ayudado a nosotros abrir esas puertas para poder tener este más más mercado ¿no? ¿has encontrado algún miembro del tianguis de comercio justo y solidario que se haya prestado o que te haya dado a conocer materia prima diferente a la que ya utilizabas? sí 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 hay compañeros que me ofrecen el café la el grano que también está muy de moda sacarlo en chocolate hay compañera que me ofrece la nuez nos ha faltado un poquito de comunicación y checar precios porque parte de esto es que se manejan productos orgánicos y eso incrementa el valor del mismo ¿no? entonces hemos platicado con algunos compañeros que ofrecen producto para poder ya sea troquear que también es otro de los conceptos que se mueven y poder abastecernos de nosotros mismos sin embargo aunque no ha encajado conmigo por la cuestión de la elaboración de mis productos ellos sí han podido tejer esas redes solidarias y intercambian y compran para la elaboración de sus productos que eso es el fin yo creo de lo que se persigue en esta cuestión cooperativa ¿por qué decir no a un chocolate Carlos V? y decir sí a un chocolate artesanal porque antes que nada la fabricación como te digo es artesanal es algo que podría ayudar a la economía de nosotros mismos no una marca registrada que sus índices de venta son bastante altos y que además la calidad no es la misma la mayor parte de esos productos son con grasa vegetal colorantes artificiales saborizantes y sobre todo que se manejan producciones bastante grandes en las cuales no tienen ese detenio y yo creo que parte de lo más importante es cómo estamos creando una economía solidaria el ver que tú puedes comprar un artículo o un producto que tú desees pero apoyando a los compañeros y pequeños comerciantes o productores o artesanos que están emprendiendo esa gran lucha contra ya los productos establecidos que tienen una gran ventaja entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta que hay productos de alta calidad que podemos encontrar en este tipo de espacios y que es muy solidario hacernos ese apoyo mutuo yo en alguna ocasión observé a una señora ya de la tercera edad ya bastante grande la señora que ella se dormía en su puesto de verduras ¿no? porque por el cansancio la edad del esfuerzo y sin embargo la gente pasaba y compraba al local de 10 pasos adelante de la señora ¿no? entonces yo me hice esa pregunta o sea ¿por qué si la señora que lo requiere y lo necesita ¿por qué no comprarla a ella? yo creo que es parte de mi función o sea ver aquel que inicia que se esfuerza por salir adelante ¿por qué no apoyarlo si vamos a comprar lo mismo ¿no? y quizás hasta más económico sin embargo a veces nos dejamos guiar por ese tipo de imágenes de tiendas de autoservicios que incrementan el costo bastante y que a veces son también de mala calidad ¿no? son productos que son inyectados ¿no? eso de frutos les inyectan azúcar y cosas que uno no nos percatamos ¿no? y sin embargo los compañeros que estamos vendiendo y haciendo el esfuerzo por subsistir con nuestros productos son a los que deberíamos de apoyar ¿no? es cierto se vienen etapas en las que quizás el sentimiento o la nostalgia o la cuestión de carecer de algunas cosas pues queremos comprarla siempre siempre ¿no? ok pues eso es inevitable hacerlo pero ¿por qué no buscar este tipo de productos? o sea estoy de acuerdo que se compren productos que realmente te van a dar una utilidad ¿no? que te van a servir y todo eso de productos los encuentras aquí de buena calidad hechos por manos mexicanas artesanos productores que compiten o sea yo creo que están en otros niveles de otros productos ya establecidos así es ¿y cuál sería tu llamado o más bien cómo en qué nivel vislumbras tú la capacidad de emprendimiento de la resistencia es decir ¿tú consideras que es suficiente el vaya los los negocios que han que han emprendido nuestros compañeros tú crees que se podría hacer más por parte de nuestros compañeros para echar adelante nuevos emprendimientos ¿cuál sería tu llamado para aquellos compañeros que dicen sabes que yo me aguanto porque tengo todavía pena de ir a vender a la calle o de salir a ofrecer mis productos ¿cuál es el nivel de emprendimiento que tenemos aquí? pues yo creo que sí es bastante amplio o sea son proyectos bastante fructíferos pero yo más que nada me quisiera enfocar a ese tipo de compañeros que dices a los compañeros que sienten pena al ofrecer sus productos que se crean limitaciones porque no creen en lo que venden yo creo que es parte importante en el cual tenemos que detenernos reflexionar analizar y creer en lo que hacemos en lo que queremos porque definitivamente si no creemos en lo que somos pues no vamos a dar esa impresión y mucho menos vamos a vender como queremos hacerlo yo he platicado con compañeros acerca del punto le digo lo importante es eso cree lo que tú estás haciendo si hay apatía si no hay disponibilidad si te cierras el mundo si no quieres emprender pues definitivamente no lo hagas porque vas a estar frustrado por mucho tiempo sin embargo aquellos que tienen el interés que creen en lo que elaboran en lo que fabrican en lo que hacen yo creo que nada más sería cuestión de tener pequeñas pláticas y ver checar sus temores sus limitaciones del por qué no pueden emprender por qué no pueden hacerlo y poderlas aclarar no es sencillo pero tampoco es difícil es cuestión de estar en el mismo canal platicarlo ver las formas los puntos de vista cómo hacerlo y emprenderlo porque realmente no es difícil las limitaciones las formamos nosotros mismos entonces si crees en tu producto y lo has trabajado lo has llevado a cabo pues tú sabes qué es lo que te puede afectar en mi caso pues fue el sol por decirlo sin embargo siempre hay una salida a todo problema y si no pues le das la vuelta nada más buscas otras salidas para poder seguir avanzando con tu producto yo veo compañeros que venden pan yo a los compañeros del pan digo pues estaría bien por qué no un buen local ¿no? de una manera solidaria y quizás hasta llevar este producto de algunos artesanos o compañeros para poder crear ese tipo de microtiendas y que sea que poco a poco se puedan dar a conocer por la resistencia y qué mejor por la gente que no pertenece al mexicano de electricistas ¿no? entonces son proyectos que se pueden hacer y que pueden ser factibles ¿no? otro que llegó y cruzó por mi mente es la cuestión de productos para diabéticos ¿no? este ensaladas jugos todo ese concepto manejarlo llevarlo a cabo porque es un boom o sea hay muchas personas que somos diabéticas ¿no? y que necesitamos por falta de tiempo o de mucho de trabajo no podemos llevar esas dietas como deben de ser entonces yo visualizo ese tipo de negocios y sería formidable ¿no? y también podían emplear a otros compañeros de resistencia se les puede enseñar cuál es el concepto y echarlo a andar ¿no? hay muchas cosas para emprender solo es cuestión de querer desafortunadamente a veces queremos ya entrar cuando el negocio está crecido cuando ya es fructífero cuando ya hay ganancias y pocos somos los que nos sacrificamos a echar a andar un negocio desde el principio ¿no? entonces mi llamado sería a los compañeros todo aquel que quiera emprender un negocio poder platicarlo analizarlo y ver la forma de poder llevarlo a cabo pues a veces es difícil pero la persistencia es la mayor ganancia ¿no? Acabas de mencionar las personas que tienen diabetes ¿es incompatible el chocolate con la diabetes? sí definitivamente ¿no hay productos? ¿no hay otra posibilidad de decir bueno para los amigos que tienen diabetes puedo ofrecer este producto? sí y es algo que ha entrado en mi plan de trabajo desafortunadamente ese producto es demasiado caro o sea es muy caro la realización del chocolate para diabético en este caso es chocolate sin azúcar el sabor es diferente es más amargo que a muchos nos gusta más amargo pero entra de un plan un poco más a futuro ahorita lo importante es tratar de comercializar lo que ya está hecho y empezar a elaborar o experimentar con el producto para crear este chocolate para diabéticos ¿no? que yo creo que también es una parte muy importante y finalmente ya se nos está viniendo el tiempo encima dijimos hace rato una hora va a ser eterna en un programa de radio como es Radio Esme a través de internet yo quisiera saber tu opinión acerca de cuál consideros o cuáles consideras tú los elementos adecuados para un producto exitoso para una venta exitosa para crear un producto bien hecho con calidad ¿cuáles serían los elementos incluso también humanos? ¿cómo lo vislumbras tú? bien en primer lugar es tener los ingredientes adecuados que sean de calidad ¿no? porque a veces por vender un producto escatimamos en el costo ¿no? entonces queremos comprar de lo más económico aunque se quede ahí aunque la gente te lo compre una sola vez yo creo que aquí es un punto de análisis muy importante el checar los productos ¿cómo vas a elaborar tu producto? y algo es tú ¿dónde lo haces? ¿no? ¿de qué forma lo haces? para mantener esa calidad en mi caso pues yo trato de tener lo mayor posible limpio el área de mi trabajo aunque es mi casa pero busco tenerlo escombrado que me facilite a mí brindar ese producto con calidad y higiene que es lo importante ¿no? cuando la gente empieza a conocer tu producto que está bien elaborado que tiene productos de calidad a ella no le va a importar pagar lo que lo que ha por comer algo que es bueno si me explico pero tampoco hay que rebasar costos porque también sería un punto en contra se trata de mantener un producto solidario para apoyarnos mutuamente y que no se vea como una cuestión ya capitalista ¿no? de querer crecer de la noche a la mañana porque no es así bueno en mi caso no es así mi caso es poder brindar un producto de calidad a buen precio porque para ir solventando esa economía solidaria ¿no? yo creo que es lo importante entonces el producto que se va a realizar pues debe tener esas cualidades para mí ¿no? producto de calidad si ganarle no excesivo para que no haya intermediarios y la higiene es muy importante ¿no? porque cuando es un producto bien elaborado la verdad se vende por sí solo o sea no necesitas la gente te busca te pide y lo seguirás vendiendo mientras tú mantengas esa calidad y bien pues compañeros no creo que ya cubrimos todo lo relacionado con chocolates regente agradecemos a nuestro compañero Jaime Vargas Contreras quien nos acompaña en este programa Jaime ¿Regente seguirá existiendo en cinco años? yo lo veo así si tengo ese proyecto de poder echar a andar todo este esfuerzo que hicimos mis compañeros y yo para que esto se mantenga ¿no? fue arduo la verdad el crear la imagen el poder sacar todos los complementos para poder llevarlo a cabo si no va a ser un producto que salga al mercado que es parte de uno de los puntos que habíamos tocado empezarlo a colocar en tiendas darlo a conocer porque la economía ahorita pues tú lo sabrás ahorita seguimos sin empleo y difícil para mí poderlo llevar a cabo pero si quiero empezar ya a manejar el producto embolsado aunque siga vendiéndose en la misma resistencia sin tener un registro o una patente porque también tiene un costo en el cual ahorita las circunstancias no se prestan para eso pero regente espero que si dure más que 5 años ¿no? que dure quizás hasta que mis hijos pues también tengan la oportunidad de entrar a esta cooperativa exitosa del esmen que es el esfuerzo de muchos compañeros de la resistencia y que se siga vendiendo el chocolate regente eso me parece excelente vimos en pantalla ejemplos de estos chocolates hechos por manos esmeitas orgullosamente lo digo ya los vimos pero ahora queremos degustarlos ¿dónde te encontramos? bien yo estoy aquí todos los miércoles lo vendo en lo que es la asamblea de los compañeros jubilados he tenido algo de trabajo pero también quiero asistir al curso de introducción al cooperativismo que estoy hablando espero estar ya la próxima semana con él y si no con gusto le voy a dar mis números telefónicos para que me hagan favor de llamarme con dos días de anticipación para que yo no quede mal que no me agrada hacerlo y que el producto sea fresco para que puedan llevarlo a sus hogares regalos para diciembre canastas con la variedad de todos los chocolates un específico o bolsas con la cantidad que ellos quieran o que ustedes quieran los pueden pedir a estos números es 52-60-51-86 es el de su casa y 55-64-47-85-52 ese es de mi celular entonces pues les hacemos una atenta invitación a aquellos que no han probado el chocolate de regente para que lo hagan y van a ver que no les vamos a quedar mal en calidad y presentación un último comentario que quieras realizar pues quiero agradecer a todos los compañeros que nos escuchan para nosotros este espacio es muy importante para dar a conocer nuestros productos y sobre todo un momento de reflexión el hecho de comprar un producto a un artesano a un productor a un fabricante no denigra al contrario te vas a llevar un producto de muy buena calidad y sobre todo pues para no hacer más ricos a los que más tienen tenemos que cambiar nuestra forma de pensar brindarnos ese apoyo sé que es muy difícil por las circunstancias que estamos pasando pero nada es imposible echarnos la mano mutuamente para poder salir adelante todos porque no hay no hay otra forma ¿con qué canción te despides? pues no sé si tengas a la mano la de sangre la sangre nunca muere de quinto sol para no salirnos del tema es otra de las canciones que más me ha gustado de esta banda se la recomiendo 100% mexicanos y están creciendo de igual forma ya tienen aproximadamente 5 series y todas sus rolas son buenísimas habrá otros momentos para poder escuchar de otro tipo yo les agradezco todo su tiempo y el habernos escuchado nuestros productos están a sus órdenes eso es todo y bien compañeros pues concluimos con este programa tejiendo redes recuerden ustedes que transmitimos este espacio todos los viernes de 3 a 5 de la tarde aproximadamente y si no alcanzan ustedes a escuchar la transmisión en vivo nos pueden buscar en youtube pero también publicamos esos vídeos en youtube en el blog del sindicato mexicano de electricistas en el sitio web del ESME www.esme.org.mx y nada más quiero recordarles que debemos estar al pendiente del sindicato de todo lo que vayamos a realizar en las próximas semanas movilizaciones marchas mítines etcétera etcétera o ya el regreso al trabajo hay que estar bien al pendiente si tienes alguna duda preguntarle a tu representante bien pues nos despedimos vámonos con la canción que nos propuso nuestro compañero nos vemos la próxima semana hasta la próxima ¿cómo ves compa? la economía no es como la pinta en los capitalistas mira si tejiéramos redes pudiéramos hacer nuestra propia economía la sangre nunca muere son muchas vidas las que tiene un gato mi familia y yo vamos para rato al irse uno llegan como tres yo tengo hermanos y somos casi diez tres de mis abuelos están durmiendo van a despertar yo siempre lo recuerdo a dos de ellos no los pude ver estaba lejos no lo podía creer también tengo tíos que pronto se fueron que toda su vida contentos vivieron a todos mis difuntos yo los represento porque su sangre en mi sigue viviendo héroes de la historia nunca morirán en nuestro pensamiento siempre estarán padres, hermanos sobrinos tíos nietos abuelos abuelos y primos la sangre nunca muere nunca muere la sangre nunca muere la sangre nunca muere La sangre de mi hijo, es la misma de mi abuelo La sangre de mi padre, es la misma que yo tengo La sangre de mi hijo, es la misma de mi abuelo La sangre de mi padre, es la misma que yo tengo La familia es un árbol, la sangre es la raíz, así es como lo que mi padre deseaba, yo lo voy a conseguir, es como si el mismo volviera a vivir, donde quiera que se encuentre lo va a sentir, me miro a los ojos cuando estaba moribundo, sus palabras expresaron algo muy profundo, la feria se gasta y la fama se termina, vas lo que haces en la vida, a ninguno se le olvida, cuida tus semillas hasta el día de tu partida. La sangre nunca muere, en las venas se sostiene, después de mi, sé que alguien más viene, es la realidad, mi sangre aquí va a estar, y toda mi familia va a representar, si no soy yo, será mi hermano, cuando más lo necesite me dará la mano, sé que algún día tengo que morir, pero antes que esto pase yo les voy a decir, la sangre nunca muere, la sangre nunca muere. La sangre de mi hijo, es la misma de mi abuelo, la sangre de mi padre, es la misma que yo tengo. Te esperamos la próxima semana, para seguir tejiendo redes y cambiar nuestro entorno, hasta entonces. La sangre de mi hijo, es la misma que yo tengo que morir, la sangre de mi hijo, es la misma que yo tengo que morir.